¿Cómo podríamos extraer estas experiencias de otros países para mejorar la situación de la pandemia? Bueno, es una pregunta bastante difícil. Yo diría que lo que se ha venido diciendo hoy toda la tarde es que la policía es muy importante. Y quizá lo que dicen esos 28 años de unas tasas de homicidios tan altas y un número absoluto tan alto que impresiona mucho, 87.000, es que no tenemos la policía adecuada para solucionar nuestros problemas de seguridad. Pero al mismo tiempo las estadísticas oficiales nos hablan de una reducción de homicidios. ¿Cómo podemos entender esa paradoja entre esta reducción estadística y la percepción de inseguridad que hay en Guatemala? Si a mí me roban el celular y luego veo que hay muertes en el periódico, pues hago el match y digo, está fatal el país. Cuando en realidad es muy posible que se estén reduciendo las tasas de homicidios en general y que incluso se estén reduciendo los robos de celulares, que es lo que estamos viendo. No mucho, estamos viendo ciertas cifras esperanzadoras en ese sentido. Yo creo que también casi siempre esto se soluciona con de vez en cuando hacer una reflexión. Es normal que los medios de comunicación reporten eventos violentos, pero de vez en cuando hacer una reflexión seria, objetiva, bien informada de qué está pasando en el mundo de la seguridad en Guatemala. Y yo creo que nos encontraremos que hay datos esperanzadores. Estamos todavía en tasas de homicidios muy altas, pero si lo pensamos, se nos está presentando el caso colombiano. Y Colombia no está muy lejos hoy de lo que está Guatemala hoy, ¿verdad? O sea, vienen de un sitio mucho peor que nosotros, vienen de una reducción prácticamente a la mitad en los últimos 12-13 años de la tasa de homicidios, pero nos hemos quedado bastante parejos. Entonces, cuando vemos algún caso como Colombia, también tenemos que considerar que no estamos tan mal. A día de hoy nadie nos ha explicado una metodología sólida sobre qué porcentaje de la violencia está relacionado directamente con las estructuras de crimen organizado del narcotráfico. Es decir, no sabemos. Sabemos que hay una incidencia, sabemos que es un porcentaje de los homicidios, pero no sabemos cuánto. Al mismo tiempo, en principio, hasta que tengamos mejores datos, que seguramente saldrán al final de este año, el consumo de drogas en Guatemala no es tan alto. Entonces, nos volveríamos otra vez a centrar en las estructuras de crimen organizado. Y sabemos muy poquito de cómo operan, qué efectos tienen en el sistema judicial, si de verdad tienen una incidencia muy fuerte y minan el sistema desde dentro, o en realidad tienen ciertos enlaces y los utilizan en la medida en que tienen problemas que no es tan a menudo. Ok. Pues te agradezco mucho, Daniel, por la entrevista. Muchas gracias por darnos este espacio de la República. Invitarte.